Gracias por continuar con nosotros y antes de proseguir con el programa y darle la bienvenida a nuestro invitado, hasta ahora se habló de la reunión del fin de semana de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos con Nicolás Maduro, Silvia Flores y Jorge Rodríguez en Caracas. Pero no se había planteado, ni en ningún medio había publicado, cuáles eran las expectativas de una próxima reunión. Bueno, el tiempo en Bogotá tiene una tesis o tiene una información y ahí lo ponemos. Aquí dice, Maduro regresa a la escena internacional por cuenta de la guerra en Ucrania y dice, tras primer acercamiento con Washington, se espera que en dos semanas haya una nueva reunión. Esto lo tiene el tiempo y es un despacho de la agencia EFE. Así que vamos a ponerle la lupa porque es la primera información que ha venido corriendo con relación a si hay o no un próximo encuentro. Ayer cuando le preguntaban a Jane Sacchi, la vocera de la Casa Blanca, simple y llanamente cuando le preguntaron, ¿se está negociando con Nicolás Maduro? Su respuesta es contestar eso o abordar ese tema, mejor dicho, sería saltarnos unas fases del proceso. Y yo les decía más temprano, quiere decir, hay un proceso. Bueno, según la agencia EFE, en un despacho que publica el tiempo de Bogotá, estarían a la espera de una nueva reunión dentro de dos semanas. Información que tomamos del tiempo de Bogotá. Ahora, mis queridos amigos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, Ron Aledo. Lo tenemos ya en pantalla de BTV. Ron Aledo fue contratista de la Agencia Central de Inteligencia. Asimismo, funcionario del Pentágono, excombatiente en Afganistán, asesor de la Policía de Kabul y es un especialista en materia de seguridad y geopolítica. Ron, muchísimas gracias por tomarse estos minutos para atender nuestro llamado. Bienvenido al programa. Buenos días. Hola, hola. Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Bien. Lo primero que quisiera que evaluáramos antes de entrar en los temas del ajedrez político que se está jugando tanto en Europa del Este y que ahora entra en América Latina con esta visita que Estados Unidos le hace a Venezuela. Quisiera que lo viéramos desde el punto de vista del conflicto. Lo que está ocurriendo en Ucrania, sin yo ser un experto en guerra, gracias a Dios no lo soy. Lo que nos da es la lucha de un gigante que de manera desproporcionada ataca a un pequeño país, única y exclusivamente para satisfacer la megalomanía de un tipo como Vladimir Putin. Yo quisiera que usted me hiciera sus observaciones acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento. Bueno, pues ya vamos creo que por el día 12 del conflicto. Ucrania obviamente no tiene ni muchísimo menos la población ni el tamaño de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, pero tampoco es un pequeño país. Tiene cuarenta y cuatro millones de personas y me parece que es mucho más grande que Alemania o que otros países europeos por su extensión territorial. Es del tamaño de Texas prácticamente. Ahora mismo lo que está tratando de hacer Putin es tratar de rodear en las ciudades más grandes de la costa. Ya cayó Kherson, está tratando de rodear Odessa, un puerto importantísimo. Están tratando de tomar Mauripol y Kharkiv y Kiev, que es la capital. Una gran necesidad que está tratando de rodear y de tomar. Eso le permitiría tomar toda la costa, todo el acceso al Mar Negro de Ucrania y hacer un corredor que va desde Donetsk y Luján hasta Moldavia, donde también ya hay tropas rusas estacionadas en un área separatista de Moldavia. Y eso es lo que está tratando de hacer. El objetivo de Putin es el objetivo de siempre. En diciembre del 2014, Ucrania votó, el Parlamento Europeo votó, perdón, el Parlamento Ucraniano votó para abandonar su neutralidad estratégica. Esa era una de las condiciones que la Unión Soviética pedía para permitir que Ucrania fuera un país independiente para allá, para el 91, que Ucrania se mantuviera neutral, que no fuera parte de la OTAN. Y en diciembre de 2014, Ucrania votó para abandonar esa neutralidad y para acercarse y para ser miembro eventualmente de la OTAN. Eso para Putin es una línea roja que no puede nunca jamás permitir, porque su talón de Aquiles, su kriptonita, por decirlo así, su gran debilidad estratégica es esa frontera gigantesca que él tiene con Ucrania, porque esa frontera que tiene con Ucrania da directamente a Volvogrado y abre las puertas al Cáucaso, que es donde está el corazón industrial y el corazón energético de Rusia. Ese es su punto débil, ese es su punto más, su talón de Aquiles. Y eso nunca él jamás lo puede permitir. Y desde su punto de vista es una debilidad estratégica enorme. Los alemanes intentaron tomar esa área. Volvogrado es lo que se llamaba antes de Stalingrado, la segunda guerra mundial. Y los alemanes trataron de tomar eso porque sabían que si tomaban esa área, iban a derrotar a la Unión Soviética. Ese es el punto débil de Rusia y de la Unión Soviética. Ahora bien, creo que se está retroalimentando el audio. Vamos a ver qué podemos hacer para corregirlo. Ahora bien, visto desde el punto de vista estratégico, nos da la impresión, y ayúdeme usted a salir de mi error si en eso estoy. Nos da la impresión que para Vladimir Putin la invasión a Ucrania era una cosa que podía resolver en cuatro o cinco días. Y pareciera que se le ha puesto cuesta arriba. Comparte usted esta idea. Es decir, estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo contra un ejército que proporcionalmente está en minusvalía. Y con todo y eso, ya llegamos al día 12 cuando parecía que Vladimir iba a resolver esto en pocos días. ¿Está usted de acuerdo con esa idea? No, no, en absoluto. En absoluto. Eso es una... Son puntos que obviamente los gobiernos, el gobierno ucraniano y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, planta en la prensa. Y entonces la prensa obviamente lo sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. En dos platos. ¿Usted cree que esa tesis forma parte de la otra guerra que se está librando? Porque aquí hay tres guerras. La guerra con morteros, con misiles, con disparos, con tanques, con cañones. La guerra mediática y está la guerra digital o cibernética. ¿Usted cree que esa... Es parte de la guerra mediática, es parte de la guerra mediática. Miren, para que la gente entienda, para que la gente que no tiene mucha experiencia militar pueda entender claramente porque esto es parte de la guerra mediática. Estados Unidos, en el 2003, tenía cientos de miles de soldados estacionados en Kuwait, en Catar, en Arabia Saudita. Tenía toda la flota del Pérsico allí. La fuerza aérea más poderosa del mundo. Estuvo bombardeando durante semanas y semanas y semanas a Irak. Es un país mucho más pequeño que Ucrania. Ucrania es 1.4 veces más grande que Irak. Irak. Estuvo bombardeando durante semanas y semanas y semanas. Y cuando empezó la invasión terrestre, el 19 de marzo, le tomó a Estados Unidos hasta el 1 de mayo para conquistar todo Irak. 40 días le tomó al ejército de Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, conquistar a Irak. Irak es un territorio perfecto para los tanques, para los acorazados. Desierto, no hay montañas, no hay bosque. Es el sitio más perfecto que hay para los tanques. Bombardeó durante semanas y semanas. Y aún así, al ejército más poderoso del mundo le tomó 40 días conquistar a Irak, que era muchísimo más débil. 26 millones de personas nada más, contra 44 millones de personas que tiene Ucrania, un país mucho más grande que Ucrania. Si a Estados Unidos le tomó 40 días conquistar a Irak, el ejército más poderoso del mundo, es con bombardeo a Rusia, que no hizo bombardeos previos antes de la invasión terrestre. No bombardeó durante semanas y semanas. Empezó los bombardeos al mismo tiempo que la invasión terrestre. A Rusia le tomara por lo menos 30 o 40 días o más conquistar Ucrania. Eso de que Rusia podía invadir Ucrania en cinco días es una falacia. ¿Y va a lograr su objetivo según su entender, su experiencia y su conocimiento? Es decir, ¿vamos a ver a Zelensky o muerto o entregándose o huyendo? El objetivo de Rusia es que Ucrania no entre en la OTAN. Ese es el objetivo de Rusia. Y no sé, yo no creo que Rusia vaya a invadir toda Ucrania porque en el oeste de Ucrania tiene muchísima gente que es antirrusa, muchísima gente de origen polaco, de origen húngaro, que son completamente antirrusas. Yo creo que se va a limitar hacia el este de Ucrania, que ahí es donde vive la gente que votaba antes al partido de las regiones, que son gente, mucha gente pro-rusa que ve a Rusia como la madre patria, que hablan ruso, tienen familia, vínculos familiares, étnicos con Rusia. Lo que va a hacer Putin puede hacerlo de muchas maneras. Nadie le puede leer la mente o posiblemente va a obligar a Zelensky a que firme un tratado de paz donde prometa que Zelensky, que Ucrania nunca será parte de la OTAN. O si Zelensky se niega a eso, puede también morir en combate, pero si se niega a eso, entonces Putin lo que va a hacer es que lo va a expulsar del país y va a poner a alguien del partido de las regiones, que es el partido ucraniano pro-ruso, de nuevo presidente, para que esa persona firme el acuerdo prometiendo que Ucrania nunca será parte de la OTAN. O sea que nadie le puede leer la mente a Putin, pero esas son las opciones más posibles desde el punto de vista de los analistas. La otra guerra que no mencionamos, hablamos de la guerra digital, hablamos de la guerra cibernética y de la guerra convencional, pero la otra guerra que no hemos mencionado es la guerra económica, me queda muy poco tiempo. En esa guerra económica el tema de si viene o no viene un embargo al petróleo ruso, porque Estados Unidos está respaldando Ucrania, Occidente respalda a Ucrania, pero le sigue comprando petróleo a Vladimir Putin. Esa guerra económica pudiera concretarse en la no más compra de petróleo a Putin. Y ahora meten a Venezuela en la ecuación. A su entender y parecer, desde el punto de vista estratégico, el haber acudido a sentarse con Nicolás Maduro es una decisión acertada, desacertada o todavía hay que esperar para ver los resultados. Bueno, desde el punto de vista moral me parece equivocada, porque Maduro es un dictador brutal, obviamente, pero de nuevo los países miran a la geopolítica y el realismo y sus intereses por encima de ideología. Estados Unidos le pidió a Arabia Saudita que aumentara, que aumentara su producción de petróleo y Arabia Saudita dijo que no. Entonces, Estados Unidos está tratando de comprarle ahora petróleo a Venezuela, por si acaso dejan de comprarle petróleo a Rusia, que los precios no se disparen increíblemente en Estados Unidos, el precio del barril del petróleo. Está tratando de preparar el terreno para dejar de comprar petróleo a Rusia, pero también parece que Venezuela está diciendo que no, que no le va a vender más petróleo a Estados Unidos y eso sería un problema. Hay que ver una cosa, Biden le tiene mucho miedo a la inflación, le tiene miedo a los precios del petróleo y él está mirando a las elecciones de noviembre del 2011 y si Estados Unidos, la gente de Estados Unidos de momento empieza a tener que pagar 5 dólares por el precio del petróleo, ya eso lo afectaría enormemente para las elecciones de noviembre. Podría perder la Cámara de Representantes, el Senado y se verían grandes problemas. O sea que Biden está tratando de ver si le puede prohibir dejar de comprar petróleo a Rusia, pero ni Arabia Saudita está cooperando y parece que la negociación con Venezuela no va a salir adelante. Bien, le agradezco mucho Ron que se haya tomado estos minutos para conversar con nosotros, le vamos a seguir consultando y es un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias, el que me quiera seguir me puede seguir en mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex CIA contracto. Ron Aledo, ex CIA contracto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ron. Amigos, Ron Aledo, ex contratista de la CIA, espectó en seguridad global lucha antiterrorista, también fue asesor de la policía de Kabul y fue combatiente en Afganistán. Vamos a hacer una breve pausa, todavía tenemos mucho más en el programa. Ahorita entendemos que está el barril de petróleo, podría abrir cerca de los 125 dólares, abrir el día de hoy cerca de los 125 dólares la cesta Brent y 119 dólares la WTI. Es el margen con el cual estaría arrancando el día de hoy los precios del petróleo. Espérate un momento porque el cierre de ayer estuvo sobre los 137 la cesta Brent y 130 con 50 la WTI. Pausa y regresamos.